Este es el Pedro Santismo. Juan Manuel Santos se reencontró en el matrimonio de su hijo con sus fichas que también son fichas de Pedro. La familia Santos-Tapur se volvió tendencia en plataformas digitales por la anhelada boda de Esteban Santos y Gabriela Tapur, ex señorita Colombia. Ambos colombianos decidieron llegar al altar bajo una elegante y sofisticada ceremonia, la cual causó culor entre los curiosos. Este festejo invadió los principales medios nacionales, revelándose detalles de lo vivido el pasado 7 de septiembre de 2024. Varias fotos y videos fueron compartidos en redes sociales, despertando curiosidad en los usuarios que se interesaron en la famosa boda real. Sin embargo, con el pasar de las horas, se difundieron fotografías inesperadas de algunas personas que estuvieron presentes en esta fecha especial, demostrando la cercanía que existía con el núcleo de Juan Manuel Santos. En un contenido que hizo eco y que fue compartido por la periodista Darcy Quinn, se pudo detallar la presencia de integrantes y funcionarios del gobierno Pedro, los cuales estaban disfrutando de la velada en compañía del exmandatario de la República. En una de las fotos de la boda se vio al expresidente Juan Manuel Santos, acompañado por Roy Barreras, embajador en el Reino Unido, y Juan Fernando Cristo, ministro del interior, que fueron fichas fuertes de su gobierno. También asistió Livia Francisco Toro, gobernadora del Valle. Roy Barreras a través de XTCO una publicación refiriéndose a esta celebración y reencuentro que se dio. También hay tiempo para el amor, un joven caballero enamorado, una princesa de cuentos de hadas, unos padres felices y orgullosos. Un encuentro del amor, la lealtad y la amistad en un paradisiaco paraje de nuestro bellísimo Valle del Cauca. Alegría que se contagia. Distintas personas criticaron el encuentro del Santi Petrista y dejaron varios comentarios plasmando su opinión al respecto.